En otro tema, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recomienda al Pleno que la interrupción del embarazo en casos de violación se realice hasta las 22 semanas de gestación en caso de menores de edad. La decisión no fue unánime y se presentará un informe de minoría que plantea otra temporalidad. Patricio Díaz con los detalles. Con siete votos a favor, dos en contra y una abstención, la Comisión de Justicia aprobó su informe para segundo debate de la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. El centro de las discusiones fue el plazo máximo para realizar este procedimiento. En principio, se habían definido 28 semanas. La mesa lo revisó y decidieron hasta 22 en el caso de menores de edad y 20 en el caso de mayores de edad. Imagínese una niña que no conoce su cuerpo, decir que se va a enterar o que va a conocer que está embarazada cuando ni siquiera conoce que lo que está pasando es un acto de violación, sino que es el diario vivir de su vida. ¿Cómo va a poder lograr entender que está embarazada a los seis meses? Pero se presentó también un informe de minoría con el apoyo de tres de los legisladores que no está de acuerdo con esos plazos. Ellos proponen 12 semanas en el caso de menores de edad y mujeres de la ruralidad y seis semanas en el caso de mayores de 18 años. Las mismas recomendaciones de la OMS es que un aborto seguro es hasta las 12 semanas, luego se considera un aborto tardío. Pero además, para el feto, para el no nacido, para el nacituro, a partir de las 12 semanas comienza a sentir dolor. Entonces, tenemos que proteger a la víctima de violación, pero también hay que proteger al no nacido como lo manda la Constitución de la República. El presidente de la República, a quien llegaría el proyecto si se aprueba en la Asamblea, advirtió que lo vetaría si no está en el marco del dictamen de la Corte Constitucional. Pero no especificó sus dudas. La mayoría de los bloques han dejado en libertad a sus legisladores para su voto sobre este tema en el Pleno. La fecha en la que se realizará el segundo debate está en manos de la presidenta de la Asamblea.